En El Salvador existe una cadena volcánica joven, ubicada paralelamente a la costa pacífica, la cual forma parte del cinturón de fuego. Existen evidencias históricas de grandes erupciones que han ocurrido en el territorio salvadoreño. Por ejemplo, en Ilopango, una megaerupción fue producida por la caldera del lago hace más de 1.500 años. El catastrófico fenómeno habría destruido todo el entorno en un rango de 100 kilómetros, según datos históricos. Un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Bristol destacó que hay magma acumulado en la profundidad a 6 kilómetros por debajo de la caldera y revela que es uno de los volcanes con mayor potencial eructivo. También, en algunos de los registros históricos documentados, está la erupción del volcán de San Salvador, ocurrido un 7 de junio de 1917, hace 101 años. Previo a la erupción, se registraron varios temblores, especialmente en la capital, que causó daños en personas, viviendas y edificios de la época. Otro de los casos que aún tiene fresca en la memoria la población salvadoreña es la erupción del volcán de Santa Ana o Ilamatepec. Este, la mañana del 1 de octubre del año 2005, fue cerca de las 8 de la mañana que el volcán lanzó gases, cenizas y rocas volcánicas que cayeron a 2 kilómetros y medio de distancia y además del lodo caliente que llegó hasta el lago de Coatepeque. Otro de los volcanes con actividad reciente es el de San Miguel, o Chaparrastique, que tuvo su erupción principal el 29 de diciembre del año 2013. Ha continuado emitiendo gases y cenizas, afectando principalmente el lado suroeste de este departamento. La más reciente erupción de cenizas fue el 13 de enero del 2016 y aún se mantiene en actividad. Lo evidente es que nos encontramos en una zona volcánica, donde el 90% del territorio está conformado por material de este origen. Desde el año 2001, se empezó a observar de manera más cerca la actividad volcánica en el país. Al menos 10 de estos están activos. Este fue un reporte de Luis Alberto López para Noticiero Hechos.